En el marco de la Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, la Policía Nacional del Perú preparó una serie de actividades educativas y de sensibilización para promover la importancia de las señales de tránsito y así poder evitar los accidentes de tránsito. Muy bien, un aplauso para Ángela y para Policía. Entonces ya sabemos cómo reconocer a nuestra Policía de Tránsito, ¿no es cierto? Muy bien, ahora por favor avísenme. Expertos en seguridad vial de la Policía de Tránsito enseñaron de forma lúdica y entretenida a los pequeños que es un crucero peatonal, cómo comportarse en la vía pública, la importancia del uso del cinturón de seguridad, el respeto a las señalizaciones y semáforos, entre otros aspectos del Reglamento Nacional de Tránsito. La Policía de Tránsito La iniciativa busca formar a jóvenes, niños, conductores y usuarios de transporte público responsables y al mismo tiempo incentivar en los estudiantes una cultura de seguridad vial con el objetivo de prevenir accidentes en las pistas. Así es, muchas gracias. En efecto, estamos en la semana de la educación vial, que usted lo manifiesta, y la Policía de Tránsito está realizando capacitaciones a nuestros menores para mostrarles cómo debe ser para cruzar los semáforos dentro del ámbito donde ellos se desarrollan. Sin embargo, podemos decir que esto se da dentro del marco del acercamiento y del contacto ciudadano que nosotros hemos emprendido una campaña agresiva al respecto. Es sello que hoy día ustedes pueden apreciar, que es esta semana y el día viernes, y es el día mundial de la seguridad vial, y aceptándonos a ello estamos realizando una serie de actividades para hacer conocer nuestro trabajo como Policía de Tránsito y como Policía Nacional de Perú. Para evitar también justamente los accidentes de tránsito. Exacto, los accidentes de tránsito que hoy en día, dado nuestra reactivación económica, los vehículos se han cuadruplicado, el parque automotor se ha incrementado considerablemente, y es en eso que tenemos que incidir nosotros en la prevención, hacerlos conocer a nuestros menores cuáles son nuestras redes de tránsito, cómo debemos hacer para cruzar una calle, por dónde lo debemos hacer, y otras cosas más que te haya en materia de la capacitación que estamos realizando. ¡Gracias!